No se ha movido de ahí el baño No se ha movido de ahí el baño Con este aire lo creo Eres super despacito el OVNI Si es No se ha movido el OVNI Aquellos tampoco se quieren mover de ahí Ya se los andaba llevando el agua con todo el tronco Ya se va el baño, ya se va Ya se ha perdido, ya se ha perdido Ya se ha perdido el OVNI Ya se ha perdido el OVNI Si es, si es el OVNI, mira Ya se regresó para allá por el otro lado Ya se ha perdido el OVNI Ya se ha perdido el OVNI Ya se ha perdido el OVNI Ya se ha perdido el OVNI